Un drama familiar es lo que actualmente está viviendo una pareja del sector de Río Pueblo de la comuna de Cochamó, quienes hace algunos días esperaban el nacimiento de su primer pequeño a quien esperaban con ansias. Pero todo pasó de ser un dulce sueño a una pesadilla en tan solo cuestión de horas, pues al sentir una mayor cantidad de contracciones el médico a cargo decidió esperar algunos minutos para que posteriormente se realice una cesárea naciendo la pequeña muerta, acusando con estos antecedentes una negligencia médica. Por eso pasaron estas cosas, porque mi señora estaba con todos los controles al día, nosotros fuimos casi un mes antes allá a Puerto Montt, desde acá de Río Pueblo, para asegurarnos de estar cerca, para que todo salga bien. Tenemos todas las fichas, todos los papeles donde ella se controlaba, de las clínicas particulares, donde hicimos exámenes para asegurarnos que nuestra hija venga bien. Y cuando fue internada ella el día domingo, 9 de junio creo que fue, cuando llegamos ahí al hospital una matrona dijo que se podía tener tres días monitoreando, más no. Pero fue lunes, martes, miércoles, o sea domingo, lunes, martes, miércoles, cuatro días. El día martes nosotros nos empezamos a preocupar porque ya era demasiado, era algo que ya no soportaba el dolor mi mujer y yo a mi ver mío yo sabía que algo le iba a pasar porque estaban dejándose mucho. O sea, yo sé que esas cosas iban a pasar, yo sabía que eso iba a pasar porque estaban dejándose mucho. Y eso es lo que yo no entro en mi cabeza. Los médicos con tanto título, ¿cómo no van a saber que esas cosas van a pasar? Ellos tienen todas las máquinas, están viendo todo. O sea, uno confía en los hospitales 100% y resulta que pasan estas cosas, oiga, a esta altura de la vida donde estamos, no deberían pasar estos tipos de cosas. Y le pregunté por mi marido si había llegado, me dijo, sí, si vino, dijo. Pero fue con su guagua, dijo, fue para arriba, al neo. Yo le dije, mi guagua, me dijo, sí, dijo, tu guaguita nació ya, dijo. Dije, ¿cómo está? Dijo, no te puedo dar esa información hasta que venga los médicos. Así que yo pensaba que mi guaguita estaba bien, yo pensaba, creía. Y al rato llegó el doctor Correa, le pregunté por mi hijo, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo está bien nacido? Me dijo, tu hija nació, no te puedo decir, dijo, ¿qué es lo que pasó? Pero luego va a venir a tomar hijos a conversar, porque ahora tienen que conversar los tres hijos como pareja y tienen que tomar una decisión. Algo así. Yo dije, mi hija nació enferma o no sé. Pero luego van a venir los del neo, dijo, y te van a venir a hablar. Cuando llegaron ellos, y han llegado tres personas, me dijeron. Me dijeron, tu hija, dijo, no nació bien, nació viva, dijo, pero todo su cuerpo, sus ojos, sus bocas, su nariz, todo estaba con su caquita, porque se hizo caca adentro. Yo le dije, ya, y yo ya estaba empezando a sentir que algo, algo raro, algo malo me iban a decir. Y yo le dije, pero, ¿y qué más? Me dijo, lo llevaron para arriba, en la reanimación, y no hubo caso. Su hija falleció. Fue un golpe, pero, y un golpe lo más grande que uno puede tener en ese momento. Porque es su hija, su primera guaguita que uno tiene. El hecho está siendo investigado por parte del Ministerio Público y el propio Hospital Regional, el que actualmente está realizando una auditoría interna para establecer si los hechos son constitutivos de alguna negligencia médica. Estamos haciendo una auditoría, efectivamente. Ese caso lo estamos auditando, y como le digo, el comité perinatal debe sesionar absolutamente, y además entiendo que Fiscalía está investigando, pero en este caso en particular nosotros lo presentamos al comité perinatal. Mientras la familia de Cochamó aún está de duelo por la pérdida de quién sería su primera hija, otro caso de características similares golpea nuevamente al hospital Eduardo Schultz, luego de que una mujer con un embarazo de gemelos ingresa al recinto asistencial falleciendo uno de ellos y el otro pequeño se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatológica del recinto, esto mientras la madre presenta un grave estado post-embarazo. Se trata de una mujer de 36 años que ingresó el 17 de junio por un embarazo de 36 semanas gemelar. Uno de los gemelos tenía una cardiopatía congénita, se hospitalizó porque estaba con dinámica uterina, se logró controlar, pero a las 5.30 de la mañana comenzó nuevamente con dinámica uterina. La matrona ocultó latidos fetales y no pudo ocultar los latidos fetales de uno de los bebés y el otro estaba con pradicardia, por lo tanto se realizó una cesárea de urgencia. El resultado de esa cesárea de urgencia fue un mortinato y el otro gemelar nació con un apgar bajo, está en la UCI neonatológica y la madre presentó una ictericia muy severa, se hospitalizó en la UCI y se pudo hacer el diagnóstico de hígado graso agudo del embarazo, que es una patología muy compleja. El hecho fue denunciado por los familiares a la Policía de Investigaciones ante una posible negligencia médica, por lo que la Brigada de Homicidios de Puerto Montt se encuentra al mando de una serie de diligencias para lograr dilucidar este hecho. Se acogió una denuncia en relación al ingreso de una persona al hospital regional de esta ciudad, donde la paciente o una mujer presentaba un embarazo múltiple, sobre lo mismo comenzó a tener dificultades, donde ella quedó hospitalizada y este embarazo múltiple era mellizo, donde uno de estos bebés estaba fallecido y actualmente se está esperando el resultado de la autopsia por parte del Servicio Médico Legal. Esta denuncia fue acogida, se dio cuenta de forma inmediata del Ministerio Público, donde se comenzó a trabajar en base a las diligencias solicitadas de la Fiscalía y a realizar en primera instancia pesquisas respecto a este mismo hecho por parte del hospital. Pero según los antecedentes que se manejan en el recinto asistencial, este hecho no sería constitutivo para la realización de alguna auditoría médica, pero sí está siendo analizado por el Comité de Especialistas de Muerte Perinatal. Hasta ahora no me parece que sea necesario, de acuerdo a todos los antecedentes que manejo, que sea necesario solicitar una auditoría médica para este segundo caso. Mientras estos hechos son indagados por el Ministerio Público, dos son las familias que en un corto tiempo han perdido a quien sería un nuevo integrante. Esto mientras se encuentran a la espera de los resultados de los estudios que la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal se encuentran desarrollando.